Por el camino al recodo 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 La vaca pinta señores la tengo que ver llorando Porque ranchero que quiere asediado está olvidando La vaca pinta señores me va a tener que rogar Y como no hablo lo tonto se lo voy a demostrar Porque nunca imaginó con quien se vino a topar Con un toro muy pesado que ya no podía cargar Que ya no podía cargar Que ya no podía cargar La vaca pinta es una vaca tanera de esas que se creen muy listas Por el camino al recodo Ven con quien me fui a topar Con una vaca tanera de esas que se creen muy listas